Señores, estamos a nada de la nueva temporada y vamos a hablar rápidamente sobre los cambios de balance que viene para esta temporada número 9. Son cambios, por primera vez les puedo decir después de tantos meses, bastante importantes. Podrían ser mejores, pero bueno, al menos creo que estos cambios podrían variar bastante el meta. Así que vamos a ver a continuación. Y si ustedes son precoces igual que yo, recuerden que pueden declarar sus code points en la mejor tienda en la Precoz Store. Precios muy accesibles y baratos. Te dejaré el link de los grupos de WhatsApp para que te unas y realices tu compra. Como siempre agradecer a los chicos de Liquors Nuti por todas estas filtraciones y por cierto, si es que no me equivoco en este video, se los estraigo tarde. Ya que posiblemente cuando vean este video, la update llegue el día de hoy o llegue mañana, no sabemos que pase la verdad. Pero vamos a ver igualmente. Iniciamos con el subfusil, la PDW-57. Vemos que tuvo un buff y es que el retroceso lateral ha sido ligeramente reducido. Así que menos recole en el arma de la PDW-1. La AMAX, vamos a hacer primero todo el tema de los bufeos, ¿no? Tenemos el alcance del rango ha sido incrementado para multijugar solamente, para ahora el Royal Notting en cambio. Pero solamente, exclusivamente, el alcance tercero, que es el alcance largo, ¿no? De 28 a 30 metros, nada más. Además, el accesorio del AMAX, el cargador M67, que esta transforma como un SKS, tiene un cambio. Esta vez tiene un bufedito que ha sido ahora aumentado. Bueno, las siglas BSA, Bullet, Spirit, Aquaracy, por ende, la dispersión de balas. Así que, bueno, vamos a ver qué onda. Tenemos la velocidad apuntada con el fusil de asalto ASM-10. También tenemos un buff que pasa de 280 milisegundos a 250, así que va a apuntar mucho más rápido. Además que el retroceso lateral ha sido disminuido. En Lasval tenemos un cambio, pero solamente para Barrel Royale aparecer o tenemos en ambos, en Barrel Royale y multijugar. Pero exclusivamente para BR, tenemos que el último rango de daño de eliminación ha sido removido. O, bueno, este último cambio, ¿no? Vemos que antes pegaba con estas estadísticas de 28, 25, 22, 17. Y ahora solamente va a pegar de 28, 25, 22 de rango de daño. Ya de 17 no va a pegar. Y por lo mínimo que pegara será 22. Así que obviamente es un buffeito. Tenemos que con el cargador del ASVAL, el SPP-15, que también te lo transforma literalmente como una SKS. Tenemos que ha sido removido la penalización del retroceso. Así que va a tener menos recoil al momento de disparar. Así que mucho mejor, ¿no? Y también tenemos un incremento de, pero se ha apuntado, igualmente en las siglas BSA, que ya les comenté que era el Bullet Speed Aquarisy. Y tenemos que ha cambiado de... No sé exactamente cómo es esta sigla de aquí, pero... Y por si acaso, si ustedes saben más de esto, en la parte de abajo en los comentarios me ayudaría bastante. Vamos con la Chicom God, la mejor arma de todo con no bailo. Ojalá algún día la buffé bastante guapo. Pero solamente tuvo un buff pequeño. Simplemente ha sido disminuido el recoil lateral. Nada más. La Faro solamente tuvo un buff más, pero en el accesorio solamente el teaser. Este accesorio que te hace electrocutar con esta madre, que pasa de 3 segundos a 2. Más rápido el momento de recargar. La velocidad de recarga de este teaser, nada más. La Grau 5.56. Creo que este aquí es el cargador o es un cañón. El Tempus 26.4 Arcángel Barrio. Creo que es un cañón, si es que no me equivoco. En efecto, es un cañón. Tenemos que el rango ha sido incrementado de un 35% a un 45%. Mucho ojo. Y también tenemos que la velocidad de momento al apuntado ha sido disminuido. Así que por ende vamos mucho más rápido. De un 15% a un 12%. Bastante guapo. Habrá que probarla con los cambios en la versión global. Ahora vamos con el tema de los nerfeos, que están bastante importantes para el meta actual. En este caso, no me gustó este nerf porque Nacho BK no hace mucho llegó a sorprender en el competitivo y en las ranks. Recién se empezaba a ver, pero al parecer ha sido nerfeada. Aunque muy importante es solamente el cargador de largo calibre, que por ende es el que más utiliza. Y pasa de 32 balas a 28. Esto me interesa. La Holger tuvo un nerf bastante importante en el tema de la movilidad. Tenemos una disminución de movimiento al momento de apuntar. De un 40% que tenemos antes de movilidad al apuntado. Ahora tenemos una movilidad al 26%. Literalmente le quitaron la mitad, cabrón. Ay, mamá. Vamos a ver qué tal, a ver qué tal gente está. Y a ver si encontramos alguna clase variante que logre contrarrestar a la Holger. Y por último, el meta actualmente de fusiles de asalto, la LK-24. Y es que tenemos un nerfeo más. Y es que la velocidad de apuntado en el tema de la dispersión de balas ha sido aumentado. Por ende, en resumen, el arma va a tener mucha más dispersión, dispersión de balas, perdón, al momento de apuntar al enemigo. No sabemos qué tanto cambie, pero hay que esperar para que llegue a la versión global para testear todo esto de aquí. Tenemos más buffs interesantes, porque pequeños, pero vamos a ver qué onda. En este caso, para la AK-47 y para la AM-2 tienen un buff literalmente idéntico. Y es la velocidad de apuntado que ha sido aumentada. Bueno, en este caso, disminuida, pero buffeada, ¿no? Saben a lo que me refiero. El AK pasa de 270 milisegundos a 250. Y la AM-2 de 280 milisegundos a 260. 20 milisegundos de diferencia para ambos fusiles de asalto. Tenemos un par de ajustes en algunos perks, accesorios, dentro del juego. En este caso, la granada Echo pasa a hacer un escaneo a hacer dos. Que esta granada es la que tira un impacto en el suelo y logra ver tu enemigo por el tema del movimiento. Y siempre hace un parpadeo, pero en este caso va a ser dos parpadeos o escáner, como lo marca aquí en pantalla. Esta, el Spycraft, es esta perk verde que tú recuerda que tú puedes hackear las cosas electrónicas del enemigo y volverlas de tu lado. Ahora, al parecer, ha sido buffeada y va a ser mucho más rápido el tema del hackeo, ¿no? Una torreta enemiga pasa a ser tuya, en este caso, de una manera mucho más rápida. Me gusta esto mucho, ¿eh? Ojito, con la ventaja ágil también ha sido ligeramente aumentada. Simplemente aumentando la velocidad con esta vaina del ágil. Me interesa mucho esto, ¿eh? La perk de experto en demoliciones. Tenemos que ahora ha sido también buffeada y tenemos una explosión de rango mucho mayor. Ahora tengo un 25%, que ahora pasa un 30%. El récon, si es que no me equivoco, es el reconocimiento. Y también tenemos un buffe de detección. Un buff, perdón, que aumenta la detección. Bueno, el rango del rayo de la detección de 5 metros a 7 metros ahora. Y para la gente fanática de Brawl Royale también tenemos bastantes cambios o ajustes en algunas armas. En este caso, el M13 pasa un buff directamente con estas características de daño a las que tenemos al adito. Con el AK bastante similar. En este caso tiene un buff y un nerfeo, así que está ajustada simplemente. El rango del AK a 117 ha sido aumentado. Pero ha sido ligeramente disminuido el tema del aim assist con este fusil asalto. El Shockwave Class, creo que no me acuerdo cómo se llama en español, pero es la clase esta que ustedes tienen y pueden hacer rebotar a sus enemigos o algo así, ¿no? Que también tiene un ajuste interesante. La cantidad de recarga después del update va a pasar de 2 a 1. Y aparte, el tiempo de recarga después de la utilización va a ser disminuido de 40 segundos a 36. No es tanto el buff simplemente, es más un nerf bastante grande diría yo. Y por último, el escudo Cinetic ha sido buffeado también en el tema de la vida de armadura de 50 a 70 que teníamos anteriormente a 75 a 100. Así que, gotic. Tenemos un cambio súper que grande con la clase esta desesperado que si es que no me equivoco es la que es cuando colocas una torreta en el suelo y puedes todavía sobrevivir cuando te bajas un enemigo. A ver, son bastantes cositas así que presten atención. Se agregó una fuente de asistencia de puntería para proteger a la torreta. Ahora va a ser más difícil disparar cuando tú te detrás de la torreta el enemigo dispararte a ti. Además, el daño de la torreta ha sido aumentado con, bueno, que antes pegaba de 55, 50, 45, 40, ahora 65, 60, 48 y 45. Aparte, esto tenemos un multiplicador daño de 1.1 aumentado en pecho y brazos. También tenemos que la velocidad de bala ha sido ajustada, en este caso buffeada, a 640 metros sobre segundo. Más rápida la bala en resumen. Ese otro, el Bullet Impact is set to three, no sé qué pija signifique, pero me imagino que es un buff más aparte para el tema de la torreta. Y aparte de eso tenemos un mayor daño incrementado en el tema de los vehículos, que pasa de un 100% a un 200. No sé cómo sea el tema para el Royale mucho porque saben que no lo juego, pero está bastante, pero bastante interesante esto de aquí. Y bueno, señores, estos son los cambios que tenemos actualmente para Multijord y para el Royale, pero también hay un par de cositas que les quiero mostrar para que vean esta chulada. Primero es que recuerden que va a llegar la neva arma, en este caso la CX-9 y esta es la skin mítica que ya ha sido filtrada. Y bueno, no sé por qué la música de fondo, pero así lo tratan la gente de la versión china. Está bastante interesante, bastante chula. Obviamente la probaremos cuando llegue a la versión global. Gente, para el Royale tenemos aquí un cambio súper rápido en el tema de las variaciones de armas, las que se encuentran en el suelo, ¿no? La verdad no sé cuáles eran las anteriores que tenían, pero ahora tendrán estas aquí para ustedes. Y ya tenemos gameplay, o bueno, en este caso filtración de CODMOD versión china de la nueva, bueno, el nuevo subfusil, si es que no me equivoco. Pues ya se te lo recuerdo bien, la CX-9. Creo que es un subfusil que es muy similar a la FN por la que estuve leyendo. Y bueno, vamos a ver qué tal roto puede llegar acá a la versión global. También tenemos nueva rotación de mapas, en este caso para mi ámbito multijugador. Por fin quitarle el mapa de armadas, literal es una cagada y nadie lo jugaba. En mi puta vida jugué ese mapa, es horrible, nadie lo jugaba demasiado grande, eso feo, 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 feo. Para todos los modos de juego que estaba. Y agregaron el nuevo mapa de Kurohama City para Search and Destroy. Para Tinded Match, Dominio y Harpin agregaron nuevamente Apocalipsis. Que ese mapa a mí se me gusta, la verdad. Y bueno, no sé por qué quitaron Backhand porque también me parece chulo, pero bueno, también ha sido removido. Y con la nueva CX-9 se está dando mucho y se están haciendo comparaciones con otros fusiles de asalto y otros fusiles en este caso. Además la gente que se dedica a esta vaina de las stats dice que puede ser una buena arma meta potencial en el tema del corto alcance. Es más, leí comentarios que puede ser bastante similar a una FEDERI cuando llegue a la versión global. Y por último ya tenemos la nueva imagen de la nueva temporada que va a llegar. Obviamente todo esto aquí está mentado por el tema de Halloween. Así es que vamos a ver qué tal, a ver qué tan chulo puede ser esta temporada. Y pues nada más gente, nada más que decirles, espero que les haya gustado muchísimo este video. Recuerden que me pueden llevar con un like de agradecimiento. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que yo soy Guara y adiós.